En nuestro plan Paso a Paso es importante reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos contagios, tales como el lavado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla y mantener un distanciamiento físico de a lo menos un metro que nos permita estar entre persona y persona para evitar nuevos contagios. Gracias por ver el video.